Deniz Alas, mediocampista del club Luis Ángel Firpo, se incorporó este viernes a los entrenos de su equipo, después de solucionar el problema legal que enfrentaba al haber sido procesado ante los tribunales bajo el delito de estupro. Alas fue recibido por sus compañeros en la cancha de Chingolingo de Soyapango. El grupo me recibió muy bien y la verdad que agradecido por el recibimiento y sé que tengo que retribuirlo de la igual forma. El director, técnico y los jugadores le mostraron su apoyo previo al entreno. Por el momento, el zaguero Pampero debe esperar a que finalicen algunos procedimientos administrativos con sus abogados para retomar de manera definitiva los partidos de la Liga Mayor de Fútbol. Con imágenes de Ángel Gómez, informó para laprensagrafica.com, René Domínguez.